hola hola chiquis cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal me presento por si aún no me conoces mi nombre es Gerald y bueno pues si aún no me conocías es porque muy seguramente eres nuevecito en este canal y si es así o si aún no te suscribes por supuesto te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que con muchísimo muchísimo cariño preparo para cada uno de ustedes y pues bueno el día de hoy traigo para ti como pudimos ver en el título de este vídeo mis regalos de cumpleaños y cómo fue que me la pasé este cumpleaños 2020 tan diferente pero a la vez creo que ha sido uno de mis mejores cumpleaños y pues bueno sin más guiri guiri vamos a comenzar ok bueno pues el pasado 3 de diciembre fue mi cumpleaños si me sigues en mis redes sociales te pudiste haber dado cuenta si no bueno pues fue mi cumpleaños este 3 de diciembre y pues yo quería compartir con ustedes o quiero compartir con ustedes qué fue lo que recibí cómo fue que me la pasé etcétera y bueno pues te voy a platicar que de entrada por la mañana al abrir el ojo insisto si me sigues en mis redes sociales sabes que por las mañanas llevo a mi hija mayor a trabajar entonces ese día yo le había pedido que no me levantara a llevarla porque pues entra temprano y yo me quería quedar en la cama un ratito más y abro el ojo la primera felicitación que recibo por supuesto es de mi marido enrique me da mi abrazo me felicita y me deja mi regalo en el buró que me dejó dinerito para comprarme muchas paletas de sombras que una de ellas te las voy a estar te la voy a estar enseñando también me compré con ese dinero algunos vestiditos y cosas así que también se las voy a estar enseñando por aquí después de eso pues déjenme de una vez voy y les enseño los vestidos y lo que me compré con el regalo de mi marido porque fue el primer regalo que recibí este es uno de los vestidos que me compré es pegado al cuerpo lo lo compré en cna este fue uno de ellos el otro es este otro que tengo por aquí que es de mickey vean en color gris también este es un poquito más flojito está ya chica y me queda súper grande el otro está ya mediana porque es más pegadito el cuerpo y bueno pues también me compré la paleta de sombras de mónica ya ca que están por ver por ahí la reseña por aquí anda la gatita de la casa una de las gatitas de la casa es esta que fue la caja de relaciones públicas de mónica ya ca y me la compré con el regalo de mi esposito todavía me queda por ahí para comprarme algunas otras cositas pero hay que ahorrar también porque viene navidad y hay que comprar regalos bueno cuando amanece un poquito más yo cuando se va mi esposo ya no me duermo no me levanto a llevar a la niña pero tampoco me duermo al empieza a aclarear como como yo le conozco a amanecer y me encuentro con esta cajita en mi buró esta cajita es el regalo de mi hija mayor que ella no quería despertarme bueno yo ya estaba despierta pero ella no quería despertarme y lo dejó desde en la noche bueno en la madrugada en mi buró y vean por favor qué bonito está este juego son unos aretes y este collar citó que está muy muy lindo en color dorado que no he tenido la oportunidad de estrenarlo yo creo que lo voy a estrenar por ahí de navidad o en algún desayuno que tenga con mis amigas verdad de aquí después de todas estas sorpresas fui a recibir mi regalo con algunas de mis amigas que me invitaron a desayunar ellas me invitan cada año por lo regular a desayunar mi amiga tonansin y mi amiga lis nos vimos para desayunar y mi amiga lis me regaló estos ricos chocolates ferrero roche que bueno pues todo lo que es chocolate a mí me encanta y me fascina muchas gracias lis y bueno pues me regalaron mi desayuno por supuesto y de ahí fui bueno más bien me regresé a mi casa que su casa y mi hija me pide que la lleve a casa de mi mamá para esto yo ya había hablado con mi mamá con mi papá ya me han felicitado y mi mamá me ha dicho que muy probablemente no me iba a ver ese día yo le dije ay sí mami va a comer con nosotros o a cenar con nosotros y mi mamá no porque tu papá se tiene que dormir temprano y yo así digo el punto es que me pide que la lleve que porque había olvidado una sudadera en la casa de mi mamá un día antes la había llevado yo a ayudarle a adornar de navidad en la casa porque mi mami es súper súper detallista y entonces adorna desde la cochera con luces con guirnaldas el árbol la cocina la sala el comedor todo adorna mi mami de navidad y pues no le pidió ayuda a mi hija la llevé un día antes regresaron súper tarde que por cierto también hice un berrinche porque quedaron de llegar nueve y llegaron mucho más tarde el punto fue que me pide que la lleve a casa de mi mamá a recoger la sudadera que había olvidado un día antes me quedé así de bueno está bien te voy a llevar ya me había yo quitado mi vestido porque me iba a costar un ratito en lo que llegaba la hora de la comida y me lo vuelvo a poner y ahí voy a llevarla a la casa de mi mamá en el camino iba pensando bueno porque no se fue ella manejando pero luego dije bueno pues sirve que veo como quedó el adorno de navidad les ha de haber quedado bien bonito yo acá pensando imaginándome damos vuelta a casa de mi mamá me estacionó en la parte de enfrente abro la puerta se mete la niña nos desinfectamos para antes de entrar acá a la casa casa de mi mamá entramos a la cochera y ahí nos desinfectamos para entrar a la casa cuando entra mi hija a la casa abre la puerta se mete yo empiezo a fijarme y no había ningún adorno de navidad en la cochera o sea dije yo dónde están las guirnaldas y las luces dónde está no hay nada y entonces entro y acto seguido le hago a mi hija así y la niña que mamá y yo y los adornos porque aparte entro a la casa y veo todo como estaba un el día que la llevé el miércoles y yo dije así de entonces mi mamá escuchó que dice ella estaba en la cocina y dice espérame 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 entonces dice ya mi hija se hace a un lado y veo que en la mesa de centro de la sala estaba mi pastel eso habían hecho un día antes y por eso habían llegado tan tarde a la casa porque me habían estado haciendo mi pastel y la sorpresa es que mi pastel era una paleta de sombras un labial no 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 bueno estaba buenísimo como lo que no sé si se alcanza a aparecer del todo en las fotografías que les estoy poniendo aquí en pantalla pero híjole lo amé se me cayeron los chones de la sorpresa no me lo esperaba todo mundo todo mundo sabía mi mamá mi papá mis dos hijas mi esposo mi hijo todo el mundo sabía menos yo el niño en la mañana habíamos ido a comprarme mi outfit para el del miércoles me había llevado a mi hija a a plaza el dorado aquí en san luis potosí para comprarme mi outfit de cumpleaños y entonces en ese intro mi hijo había ido en la moto a dejarle a casa mi mamá los colorantes creo artificiales los que yo tengo vegetales perdón los que yo tengo para hacer pasteles porque si no sabías te cuento que hace algunos años yo me dedicaba a hacer pasteles para vender les voy a también insertar por aquí unas fotografías entonces él va y lleva eso se regresa luego el mero día de mi cumple no es cierto el mismo miércoles me dice el niño mamá puedo acompañar a puedo llevar a uno de mis amigos a sacar unas copias y yo así de ahí es que él siempre me acompaña yo bueno si está bien no no iba con con su amigo richi a sacar unas copias iba a llevar los moldes para el pastel porque se les habían olvidado total que todo el mundo sabía el mismo miércoles en la noche que yo moría de sueño le decía mi esposo y tus hijas y el otro nombre y ahorita vienen pues porque ya sabía también que estaban haciendo un pastel entonces bueno la sorpresa fue en grande muy grata me encantó mi pastel y entonces mi mami me dice lo vamos a partir aquí decide a qué hora yo que hice cancela la cena y entonces la cena y iba a ser con mi familia con mi esposo y con mis hijas entonces dije se cancela partimos el pastel aquí ocho y medio perfecto ya me vengo a mi casa porque mi esposo había quedado llegar aquí a las cuatro para ir a comer yo ya había hablado con mi cuñada con bueno no es mi cuñada cuñada es prima de mi marido pero se criaron juntos entonces se dicen hermanos yo ya había hablado con ella y le había dicho que si me acompañaba a comer con este con mi esposo para celebrar mi cumpleaños y con mis hijos la mayor no porque ella trabaja entonces ya me ha dicho que sí le dije que a las cuatro y media llegó enrique súper puntual súper súper puntual eso también fue otra sorpresa muy grata porque él por lo general en su trabajo a veces salen imprevistos y entonces pues no es como muy dueño de controlar su horario de trabajo entonces encantada de la vida bueno pues nos fuimos también a comer súper puntuales hay antes que nada ya se me había olvidado antes de irme a desayunar con mis amigas mi hija ayer a la de en medio me llegó con el regalo se me había pasado platicarles que fea soy pero es que también me encantó me encantó me encantó y me regaló este libro de 50 sombras de grey que yo lo quería bueno quiero la saga completa pero ella me regaló el número 1 yo lo leí en wapad en esta aplicación para leer libros pero me habían dicho que no estaba completo los libros entonces yo quería los libros físicos pues me regaló el número 1 yo estoy feliz todavía no lo abro y todavía no lo leo porque quería enseñárselos aquí abrirlos con los abrirlos con ustedes quitarle el plastiquito con ustedes de mi libro de 50 sombras de grey bueno me encantó me fascinó este regalo de mi niña por supuesto también y bueno pues ya nos fuimos a comer ahora sí regreso a la historia nos fuimos a comer comimos delicioso comimos sushi es de mis comidas favoritas comimos sushi con mi cuñada con mis sobrinos y con mis hijos no la pasé también súper padre súper bomba me llevaron por ahí un pastelito delicioso muy bien me la pasé terminamos ahí me tomé mis mis martinis este de sabores casi siempre de hecho casi siempre o más bien siempre pido mango con chamoy y delicioso entonces eso fue lo que yo estuve tomando de ahí nos fuimos a la casa no es cierto de ahí nos fuimos a recoger a mi hija al trabajo sale a las 6 de la tarde la recogimos y nos fuimos a mi casa que es su casa nuevamente a esperar a que dieran las 8 y media mientras yo estaba viendo la tele con mi esposo etcétera dan las 8 y media y nos vamos a casa de mis papás a partir el pastel va llegando mi hermana primero la más chica y después la mayor partimos el pastel me canta las mañanitas bla 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 hermoso todo me la paso también muy bien y me me dan mis regalos mi hermana mayor me regaló esta blusita que estoy luciendo el día de hoy que es como flojita por eso la traigo fajada por eso se ve así como lonjillas pero es así sueltita de abajo y con las mangas aquí como en puño como ya sabes como con resorte pero no es resorte y así de cuello así muy muy amplio la verdad es que está muy bonita así como jaspeada me gustó bastante y además me regaló este que ni siquiera lo he abierto por completo porque también lo quería abrir aquí con ustedes y además no había necesidad tanto de abrirlo que es como un adorno según me dijo porque yo la verdad es que no lo sabía yo visto nunca yo eso de la moda tampoco es que sea muy de andar a la moda verdad este mi hermana la mayor me regaló esta blusa y este que es como un prendedorcito miren en la parte de atrás trae aquí para para ponerse como prendedor como como cuellito este en las solapas por ejemplo ahorita yo me lo podría poner como una corbatita aquí algo así algo así vean no sé si me lo puse derecho o chueco pero bueno es algo así también se me hizo súper novedoso y súper lindo y este también me lo regaló mi misma hermana mayor mi hermana menor llegó con un regalo muy especial venía esto así con un mecatito y su moño estos son unos inciensos que ya voy a poder utilizar porque no los había utilizado para poder hacerles este vídeo vean vean huelen delicioso son diferentes por lo que me puedo dar cuenta vean ruelen muy muy rico y ya los voy a poder utilizar pero además en esta cajita que venía pues en esta cajita viene este aditamento para poder poner los inciensos Y que no quede la ceniza por ahí tirada Lo que más me gustó de esto Es que dice Your soul is gold Que no me acuerdo bien qué significa Pero creo que tu alma Es de oro, algo así Vean qué bonito, es como una hoja Me fascinó, me fascinó Me fascinó Se lo agradezco también muchísimo, me gustó mucho Ya lo voy a poder utilizar Hoy mismo voy a prender un incienso En mi casita Este que huele tan delicioso Y pues bueno, así concluí Mi cumpleaños La verdad es que me la pasé Muy muy bien, muchas gracias Comadre Marisol, mis sobrinos Mi mamá, mi papá, mi esposo Enrique Mis hijas, Yera, Lely Quique que me regaló Mi hijo Quique, se me estaba olvidando su regalo Mi hijo Enrique me regaló Las mañanitas cantadas por él Voy a tratar de ponerles un cachito Ojalá no me penalice YouTube Pero les voy a poner un cachito De lo que él me canta A mí me gusta mucho que cante A mí una de mis grandes pasiones Es justamente esa, cantar Me fascina cantar Y a él le gusta mucho cantar Y tampoco es que lo haga tan mal Yo creo, mamá cuerva a lo mejor Que lo hace bastante bien Entonces su regalo de cumpleaños fue Regalarme las mañanitas cantadas por él Me las grabó Y me las puso el día De mi cumpleaños Muy, muy tempranito Este... Él es un niño muy emprendedor Un muchacho Porque ya va a cumplir 16 Muy emprendedor Y todos sus ahorros Los invirtió en comprar Algunas cosas Para venderlas Y poder generar un poquito más de ingreso No le ha funcionado como él quería Pero bueno, pues No tenía dinero Y me regaló eso Y que creo que me encantó Me fascinó Me fascinó Este... Ojalá que a ustedes también les guste Como canta mi bebé Como canta mi bebé Y ese fue su regalo de cumpleaños La verdad es que me la pasé muy, muy bien Desde que amaneció Con la felicitación de mi marido Un poquito después De que mi marido se fue Por ahí de las 6 y media de la mañana Me llamó mi papi Para felicitarme Y bueno, todo lo demás Fue un día muy especial Pensé Que iba a ser un día complicado Abrazos y besos pues no hubo Más que de mi esposo y de mis hijos Porque son los que viven conmigo Pero de ahí en fuera Hubiera querido poder abrazar a mis papás Que me pudieran dar un beso Perdón Es muy difícil esa parte Pero pensé que iba a ser más difícil En mi cumpleaños Pensé que me iba a poder más El hecho de no recibir un abrazo de su parte Pero ese abrazo de ese Ese apapacho De la llamadita de mi papi Del pastel de mi mami Que me lo hizo junto con mis hijas Con Gerald Con él Y que también llegó al final a ayudar Es un abrazo también De otra manera Muy bonito Sé que esto va a terminar Que esto va a pasar Y pues creo que pasé un cumpleaños Muy muy bonito Yo creo que ha sido uno de los mejores Por todo lo que pasé En ese día Pero aparte porque Siento que A raíz de esto Aprendes a valorar más Esos pequeños detalles Que te ha dado la vida Y que dabas por hecho Entonces Creo que fue un cumpleaños Muy muy especial Y me la pasé muy bien Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Mi amiga Tonansin Mi amiga Liz Que siempre están al pendiente de mí Siempre Mi comadre Diana Que desde Estados Unidos Me llamó para felicitarme Mi comadre Adriana Que tiene a su papi delicado de salud Y se tomó el tiempo de llamarme En fin Todos los que se tomaron el tiempo De mandarme un mensajito Muchas gracias La pasé súper bien Todos esos mensajitos Todas esas llamadas Para mí significaron mucho Este cumpleaños E hicieron que mi día Fuera súper 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 especial Se los agradezco muchísimo Y pues bueno Bueno yo hasta aquí termino Este video Storytime De mi cumpleaños Que ojalá Que te haya gustado Y si es así Por favor Regálame Un like O muchos likes Por supuesto No te olvides De compartir Este y otros videos Con tus amigos Conocidos en tus redes sociales Porque de esta forma Yo me doy a conocer Y podemos ir creciendo Cada vez más Esta pequeña Pero gran Gran familia Yo desde aquí Les mando un beso enorme Donde quiera que ustedes se encuentren Y yo los veo muy muy pronto En un siguiente video En este Que es su canal Hasta pronto Adiós Adiós